Hola escorrentíos, las aves es el grupo de vertebrados cuyo rasgo más destacado es su adaptación al vuelo. Prácticamente los encontramos en todos los ambientes. Se encuentran en desiertos, en praderas, en bosques, incluso en los océanos. Su cuerpo, pues, está dividido en cabeza, en tronco y en cola. Presentan cuatro extremidades, aunque las anteriores las vamos a llamar alas. Las posteriores, patas. En la cabeza hay que destacar el cuello. Además presentan un pico sin dientes y los ojos tienen párpados. También tienen orificios nasales y auditivos, aunque siguen sin presentar una oreja como tal, un pabellón auditivo. En el cuerpo, pues, vemos que está cubierto de plumas. Aquí veis que las patas tienen escamas. Y respecto a la cola, pues, que está transformada en un timón. Los huesos son un poquito particulares, ya que son huecos y, por lo tanto, no pesan tanto como el resto de vertebrados. Solo citar el caso del cuello, que es una especie de órgano de equilibrio, que les ayuda sobre todo para levantar el vuelo, por ejemplo, o bien para la recolección de alimento. Gracias. 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 Gracias.